Bueno, esta encuesta es prácticamente necesaria para determinar si la población estuvo atenta a los programas nacionales de salud, porque es la cuarta entrega que se está haciendo. Además, para determinar los hábitos alimenticios, la prevalencia que tienen estos factores dentro de lo que son las enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, el cáncer, la diabetes. Y con esto el Ministerio de Salud también va a intentar poner nuevas prácticas preventivas para disminuir el riesgo de estas enfermedades, porque en la población mundial el 60% de las personas se mueren por este tipo de enfermedades que son fácilmente prevenibles. ¿Cómo será la participación del Ministerio de Salud Pública en esta encuesta? Sí, es la cuarta encuesta de factores de riesgo que se hace a nivel nacional, pero es la primera en la que se realizan mediciones objetivas, es decir, que efectivamente se constatan determinados datos sobre salud y se van a realizar mediciones de presión, de altura, de peso, perimetros de cintura y aparte de eso, medición de colesterol y glucosa. Son todos personales del Ministerio de Salud autorizados, se realizaron las capacitaciones pertinentes, tienen todos los medios para estar higienizados y es importante también saber que nunca ninguno de ellos va a accionar sin que haya un consentimiento previo de la persona sobre cada uno de los pasos que se tengan que realizar. Entonces se necesita siempre que el entrevistado, el encuestado, acceda bajo sus propias condiciones y con sus términos.